Canal 6 TV Ante la actividad constante que ha tenido el volcán Popocatépetl en las últimas semanas, el Centro Nacional de Prevención de Desastres hace un llamado a la población a no acercarse al cráter por el peligro de caída de fragmentos balísticos. En caso de caída de ceniza, taparse la boca y nariz con un pañuelo húmedo, así como alejarse de las zonas de riesgo en caso de erupción o deslaves. Yo sé más que nada antes que nada es mantener la tranquilidad y tomarlo con calma, o sea, más que nada no tener miedo o tratar de hacer las cosas con mucha calma y si es posible, pues ayudar a alguien, alguien más. Si al menos yo tengo vehículos y puedo ayudar a alguien en ese momento, pues con gusto lo haría. Por su parte, la Dirección de Protección Civil dio un recorrido a las cámaras de Canal 6 TV por los poblados con mayor riesgo en caso de suscitarse deslaves que pudieran afectar a lugares como San Pedro Nejapa, San Diego Huevo Calco y San Antonio Sollatzingo. Y en cuanto a lo que se refiere a la acumulación de arena o de ceniza en los techos, pues sí es conveniente estar limpiando constantemente, porque si el techo no es lo suficientemente resistente, pues puede haber afectaciones en las viviendas. Es importante que los pobladores conozcan las rutas de evacuación y se informen para saber qué hacer en caso de que el volcán Popocatépetl entre en erupción volcánica. Por tal motivo, las personas pueden comunicarse al teléfono 01597 978 2823 de Protección Civil de Amecameca, quienes les brindarán la información necesaria para que sepan qué hacer en caso de emergencia. Con información de Marco Medrano, reporto para Canal 6, Ricardo Arroyo.